Los chistosos de RPP Noticias cumplieron mayoría de edad, 18 años hacíamos reír a carcajadas con un estilo peculiar, pero sobre todo talento innato. Karina Novoa se sumó a las celebraciones. Karina Novoa se sumó a las celebraciones. Karina Novoa se sumó a las celebraciones. Ay, Chaco, me duele toda la espalda. Tengo que sacarme condenado. ¿Ya cómo no? ¡Au! ¡Au! ¡Au ya! Ay, ha sido dolorosa, pero me has dejado regia. Una dama y tres caballeros de probado talento que no necesitan ninguna presentación Tres, dos, uno Tírate de qué, tírate un paso, tírate de qué, tírate un paso Aplausos Los saluda Jorjito, estoy muy feliz porque pronto voy a llegar allá Ya es hora de darle paso a la juventud, es hora de darle paso a aquellos nuevos rostros, jóvenes, guapos Giovanna, Guillermo, Manolo y Hernán Los chistosos, cuatro artistas de chispa desbordante Con gargantas privilegiadas y una increíble agilidad para convertir cualquier situación en divertida Acaban de cumplir 18 años al aire comentando las noticias con humor Pretexto perfecto para que usted y yo nos matemos de risa Y el presidente García Ollanto Mala Tiene que asumir el liderazgo y ser más orador Muy apagado lo veo Si no sabe, usted pregúnteme, yo le escribo un buen libreto O si no le mando a mi hijito Dantón que ya está preparado Ya está, Dantón va a hablar en el día de la fraternidad Pero ojo, es un logro de la captura de la tema, es un logro de mi gobierno Yo ya lo tenía acorralado Es como que cuento, le dije al señor Ollanto Este le dio un paso y hágase famoso Bueno, en realidad la que ha dado toda la estrategia de todo esto Es este, mi esposa Nadine Sí Y nosotros, con esto de la inclusión social ¿Cómo? Ya Hemos tratado pues de hacer un trabajo de inteligencia Talentosos y súper ocupados Corren de una grabación a otra Pero cuadraron horarios Arreglaron agendas Y ahora están aquí, en Panorama Para ese público cautivo que los sigue por tantos años Que levante la mano quien no haya soltado Sonoras carcajadas Con el ocurrente animal de la naturaleza O el ingenuo Jorjito del Castillo La hembra del zorro es muy conocida a nivel mundial La hembra del zorro es la zorra A las zorras chiquitas le dicen zorritas A las zorras grandes, zorrazas Y a las zorras viegas, zorrotas Estamos haciendo una colecta para enterrar a un congresista Meditamos 10 soles Y un señor me dijo Toma 100, entierra 10 La viejita también de los colectiveros Que son tan atrevidos los colectiveros Señor, tú llevas un matanario al cementerio Y el chofer se toma veneno bien miércoles ¿Cómo están preciosos? Soy Janet Cargosa Y voy a presentar La espectacular, la preciosa mexicana Pamalía Cuando estoy contigo No me importa nada Solo tu cariño Solo tus palabras Abraciendo donde estás Es el flaco Rossini Tiene 53 años ininterrumpidos Haciéndonos reír Don Guillermo Rossini Es el fundador de los chistosos Y el papá de la comicidad en el país Cuanto más necesitábamos reír En épocas de hiperinflación Insanía terrorista y dictadura Siempre estuvo ahí Fue el primero que se vistió de mujer Para la tele peruana Y fue la voz De la exitosa banda del Choclito Ultra conocida De treintones para arriba Para americana televisión Se comprase en presentar La gran superproducción La banda del Choclito Con el más cochino El más asqueroso Álvaro González Este hombre tan cochino Que vive en la calle Cárcamo Cuando pasa por los tachos de basura Se levantan las tapas Y le dicen Sí, 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 sí Una de las estrellas de risas y salsa Y quizás el pionero En la imitación a políticos Amables televidentes Muy buenas noches Les habla Su ministro favorito La chochera de las amas de casa El amor De los bodegueros No se asusten Que no vamos a aumentar Nada Por ahora Por ahora Bueno, la izquierda unida Le vamos a dar el vaso de leche Y a cada ciudadano En la plaza de armas Vamos a colocar 500 vacas holandesas Y cada ciudadano Tendrá derecho a una mamadita Pero ahora vamos a cambiar la táctica El vaso de leche Su jamonada Y un sándwich Con su choclo Y como los tiempos cambian Y los políticos también El tío Rossini se reinventa Con cada personaje Yo soy norteamericano Tengo mis documentos Y prometí ¿No? Que si Y que iba a renunciar Pero ¿Tú crees que soy doctorazo De renunciar? Y perder mi ciudadanía Cuando tengo Todas mis propiedades Uno será gringo Pero no idiota Humor lleno de opinión Es el sello de Rossini En la radio Y en la conversación De cada día Lee todos los periódicos Ve noticieros Y la mayoría De programas periodísticos Fue el último En ser convocado Para la radio Pero después de Rossini Manolo Rojas Es el más ranqueado Del grupo Yo también Me llamo Pero Con fe De patria La huya Con un saludo Los chistosos La montaña En sus venas Guardaba el petróleo De nuestro mañana La tierra cerrada Está a manos llenas El acero y el pan ¿Cómo se llama? Sambo Se llama Perú Toma Fue bailarín De guaylas Cuando era Un esbelto Adolescente Pero su gusto Por la imitación Inclinó la balanza Se propuso Buscar oportunidades Y pasó Del circo Al teatro De la calle Para luego Llegar A punta De puro talento A la televisión Y a la radio ¿Cuál es la invitación Que más te piden? Tito Navarro También Porque hablamos Un poco de deporte Al Maicedo También lo hace ¿No? Claro pe Jonathan Maicedo Un saludo Para toda mi gente Mi gente Pudenta Ya No te hagas el chistoso Porque toda la mente Puñete Ya Tengo una batería seria Ahí está mi tío ¿Escuchan los chistosos o no? Claro Claro Por supuesto Gracias Gracias Corta Hermano Si caes En el castigo Del fuego Eterno Di conmigo Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Que te asume un infierno Cambia de una a otra voz Sin el más mínimo problema La improvisación Es su aliada La chispa de la calle Su fiel compañera ¡Va hermano! Hermaneito Carajo Ese es mi pueblo Hermano Esta es la gente Que verdaderamente Se saca la mugre ¿Sí o no? Como dice que no trabaja La alcaldesa Está trabajando Hermano Estos son Sus tigres Ya ahorita Te mando la gaseosa Te mando la gaseosa Y un jabón también ¿Sí hermano? ¡Vamos! Sacar a mano Sácaros pie Y sacar a casa Esa señora Quiere perder Vamos a perder Va que Giovanna Castro Es la reina Y señora Del grupo La más joven Pero no por eso La menos talentosa Su potente voz Encandiló Al líder De los chistosos Como está de moda Lo del racismo Cuidado serranito No meta la mano Porque este bichito Te puede picar Cuidado serranito No meta la mano Porque este bichito Te puede picar Polina Rubio Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que baña a tus pies Lo mejor de su alma No habla de su relación Con Hernán Vidaurre Pero ella Si fue esa mujer Que llenó de amor Esta cabina de radio Y que ahora hace Que los teléfonos suenen Para que imite A Rosario Ponzoña Y que no me llamen gorda Porque yo soy Modela profesional ¿Te parece gorda? Quiero hacer Una aclaración Sobre lo suscitado En el congreso Constituyente Con el señor Olivera Todo fue porque Yo con dicho señor Metimos a gente Que nada tenía que hacer En el congreso Quiero decir Yo le saqué a su abuela Y él me sacó a mi madre Y ahí comenzó El escándalo Tiene 17 años De carrera Augusto Ferrando Lo descubrió Y de ahí para adelante Ha imitado A decenas De personajes Y creado Diversas caracterizaciones Galán García Alberto Yukimori Y el animal De la naturaleza Son quizás Los más pedidos De su amplia lista Yo soy mago Y tengo que ser mago Porque jugadores Hay que ser honestos No tenemos También tengo Puros animales Tengo zorrito Tengo la pulga Tengo la culebra Puros animales Pues por eso No podemos ganar Estaba en plena Grabación de su programa Cuando nos dio Algunos minutos Ni la caracterización De Marc Arián Disminuye La intensidad De sus imitaciones Yo hago Alan Porque yo lo domino Alan Me siento Alan Y él es así Y yo también Cuando yo me parece Un sueño Pero estoy con todos Ustedes Me parece un sueño Que todavía Estén vivos Después de lo que Decís El 85 O sea Así Conchando ¿No se amarga? No 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 Por lo contrario Oye Para lo mí Me cochilea duro También Compañeros Compatriotas Permítanme Robarles Un minuto De su tiempo Por primera vez Imitación De Javier Barrón No, no Yo creo que es injusto Que la gente De Petro Perú Esté sacando Más de mil millones Y sin embargo Las enfermeras Los trabajadores Del sector salud Están en 20 Y veinticinco ¡Venga! ¡Venga! Pasarán más de mil años Pero nunca Te olvidaré Eva Villa Esta noche En veinticuatro horas Ellos son Los chistosos Dieciocho años Al aire Haciendo famosos A los políticos Dándoles con palo E informándonos Con humor Del bueno Y que los éxitos Sigan muchos Muchos